Cuando yo fui para Houston a comprar el Astrodome Fue por ese litoral del Golfo de California En accidente fatal, maldita sea la hora Un agente federal le puso fin a su historia Al calor de unas copas de vino me sentí valiente y te vine a buscar Y al llegar a tu casa y no hallarte me volví cobarde y me puse a llorar Comprobe que me estás engañando, que te andas paseando con otro Ese pueblito de China y ranchos alrededor Es tierra de hombres valientes robados por su valor Pongan cuidado al corrido pa' que lo escuchen mejor Las cruces del cementerio, allá en China Nuevo León Ya se acerca el contrabando en un trailer bien cargado Dicen que el que trae el mando es don Gabriel Garza Prado Conocido traficante del estado de Sonora Habían pasado los años, ya nadie lo conocía Cuando regresó al poblado, a la plena luz del día Había estado encerrado, allá en las Islas Marías Regresó Un estruendo terrible formaron Al llegar al humilde lugar Las escuelas de acero chirriaron Ni los perros quisieron ladrar La culata del rifle estrellaron En la puerta del triste jacán De un muchacho se perfila el rojo Recibieron un mensaje De la barca California Era el califamentado Junto con Pedro Segovia Su plantión de hierba mala Le daría buena cosecha Pero aquel que juega Tienes una enredadera En tu ventana Cada vez que paso y miro Se me agita el alma Tienes una enredadera En tu balcón Cada vez que paso y miro Ahí está la dueña De mi corazón Cada vez que paso y miro Ahí está la dueña De mi corazón Ven, 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 ven Adorada mujer Ven, ven, ven Voy a cantar una historia Señores Que pasó en el Barreta Un hombre y una mujer Ya se han muerto En manos de un criminal La luna se daba gusto Brillando Cuando aquel hombre llegó Ya no pierdas tu tiempo En buscar lo perdido Porque no soy juguete Pa' que juegues conmigo Ya no quiero tus besos Porque no dan amor Amigo, amigo Yo quiero que me comprendas Que ando buscando Un amor Que a mí me quieras No se me olvidan Los ojitos de mi Helena En las áridas regiones De la América del Norte Se agarraron a balazos Policías y ladrones Tomix Buchon Bill Boy Y McCoy Habían robado la hacienda Del papá de la muchacha Me vinieron A avisar Hasta Reynosa Que en Macale A mi padre Habían matado Y si quieres Conocer Los criminales Con los rinches Que comandan Jugarme un amor Con una baraja de oro Y si lo gano Ya estuvo Y si lo pierdo Ni modo Porque yo soy De los hombres Que cuando pierdo Perdón o lloro Las mujeres Son barajas Que hay que saber Barajar Pasaba Cuando estás Lejos de mí ¿Con quién palabra? ¿En quién piensas? Mi bien ¿Por quién suspiras? ¿Con quién sueñas? Mujer Dime a quién Ya están cantando los gallos Yo no sé qué hora serán Ya vamos A levantarnos Arnulfo le dice a Juan Son tres horas A Reynosa Desde General Terán En la brecha Del becerro Alastre Podrás cambiar de nombre De patria De todo Modificar tu rostro Tu historia Tu modo Pero por más que borres Que huyas Que cambies La uña de mis besos Tendrás en la cara Llegarán otros besos Que tapen Los míos Más por debajo de ellos Los míos lucirán Y cuando ya Yo no soy Yo no soy americano Pero comprendo el inglés Yo lo aprendí con mi hermano Al derecho y al revés A cualquier americano Lo hago temblar a mis pies Quítate de aquí Cachorro Tienes mucho que aprender A disparar un revólver Ya que Te amé una mujer Apártate de mi vista Yo no peleo Pa' perder Luisito Tú ya lo sabes Que yo Soy hombre de ley Alrededor de una hoguera Al pie de la sierra Se pusieron a cantar Con una voz muy sencilla Canciones que había Lo hicieron llorar Uno de aquellos dorados Valientes soldados Hoy le dijo al general Las penas nunca maduran Y pronto se curan Con un trago de mezcal Pancho Villa contestó Ella quiere compasión Hay cosas que no perdono Mucho menos la traición Traía clavada una espina Por la valentina A quien quería con fervor Hasta los hombres valientes Lágrimas ardientes Derraman por un amor Otro día por la mañana El toque de Diana Cantando Lo sorprendió Tenían que seguir peleando Muriendo y matando La suerte así lo marcó La polvareda se ve Por todo el camino real Muy triste el campo quedó Donde lloró el general La polvareda se ve La polvareda se ve